Este amor apasionado Y aunque todo me tortura, sé querer Nos estamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Quiero volver, volver Quiero volver